El goleador de Santos Laguna, Harold Preciado, ha sido temporalmente suspendido, ya que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través del Comité Nacional Antidopaje, ha iniciado una investigación por haber detectado una aparente anomalía en una prueba que se le hizo a principios de este año. El pasado miércoles por la noche, el propio club Santos emitió un comunicado sobre esta situación que involucra al atacante colombiano, quien recién acaba de reaparecer luego de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas prácticamente durante un mes. El comunicado menciona que el club Santos Laguna ha sido informado que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a través del Comité Nacional Antidopaje, ha notificado al jugador Harold Preciado que se le ha abierto un expediente a raíz de una prueba realizada en enero de 2024. Señala que por tal motivo, dicho organismo ha determinado imponerle una suspensión provisional obligatoria, lo que le impide participar en toda actividad deportiva. Club Santos Laguna quiere mostrar su disposición total a colaborar con las instituciones competentes y con Harold Preciado para resolver esta situación cuanto antes. Concluye el documento. Por lo pronto, Preciado queda imposibilitado de participar en el encuentro del próximo sábado frente al Cruz Azul, correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2024, en tanto se resuelve su situación. ¿O trabaja en el club? Asimismo, el defensa central del equipo lagunero, Hugo Rodríguez, fue intervenido del hombro izquierdo, por lo que se convierte en otra baja para el equipo ante próximos partidos. Al parecer, fue durante uno de los entrenamientos de la semana que el defensor tuvo una recaída y tras practicar de los exámenes médicos correspondientes, se detectó una luxación en el hombro izquierdo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!